Se considera como padre del existencialismo al filósofo Soren, quien fue el que determinó que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su existencia. El existencialismo intenta mostrar un camino individualmente creativo para que así el hombre pueda realizarse, hacerse y valerse a sí mismo. Yo soy Daniela Gallegos y el día de hoy les brindaré un tema a conocer, no sin antes darles la bienvenida y deseando que todos se encuentren muy bien. Hablar del existencialismo nos puede provocar un gran dolor de cabeza. ¿Quieres saber por qué? Porque tratando de entender en si somos o no somos, se hace de esto una gran puerta de información y, claro, dudas. Comenzaremos con la gran pregunta del millón. ¿Qué es el existencialismo? Teóricamente, es un movimiento de la filosofía que destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. Con esto, podemos entender que el ser humano define su representación. Es muy fácil de entender. Los humanos primeramente existimos y luego pasamos toda una vida cambiando nuestra esencia. Pero, si ya existimos y todavía tenemos la opción de cambiar, ¿de qué se preocupa el hombre? ¿Quieres saberlo? Se preocupa de su destino. Sí, de su destino. Ya que, ante el hecho humano, es inevitable la muerte. El miedo a la muerte es normal, pues somos como un reloj que mide el tiempo. Un carácter negativo del tiempo que solo piensa en amenaza de muerte. Todos los existencialistas parten de la existencia humana. Al momento de hablar de la existencia humana, no nos referimos biológicamente, sino a algo que no podemos ver ni tocar. Los existencialistas podrían decir, existo en primer lugar y luego pienso. Esto quiere decir que el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. Como te podrás dar cuenta, el pensamiento tiene una gran importancia en este tema, ¿no? ¿Quieres saber por qué? Pues éste logra una libertad. La libertad de elección de nuestras acciones. Que es la fuente de búsqueda y creación de sentido. Se traduce en una carga de responsabilidad. En otras palabras, esta libertad convierte al individuo en un ser responsable y debe hacerse cargo de los actos que realiza. Por ejemplo, cuando tienes una fiesta, pero debes de estudiar para tu examen del día siguiente. Al parecer debes de elegir lo que más te conviene, que sería estudiar. Pero eliges la fiesta y dices, me dejé llevar por la fiesta. Eso no es verdad, ya que según el existencialismo, el ser humano tiene control de todos sus impulsos. En la actualidad, nos hemos adaptado a una visión más liberal en nuestra vida, dando lugar a la aceptación de diferencias entre personas. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en donde todos tenemos la fortuna de ser diferentes. Desde hace muchos años, existe una comunidad de personas, las cuales tienen una orientación sexual diferente. Es decir, su gusto puede ser por personas de su mismo sexo. Poco a poco, se ha convertido en un problema social, ya que al existir la homofobia, que es el rechazo a esta comunidad, se crea una gran desigualdad y muchos problemas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el existencialismo? Que al entender el tema, llegué a la conclusión de que estas personas existen, pero tienen la capacidad de poder cambiar su vida. O en este aspecto, de hacerse responsables de sus gustos diferentes, y que por el hecho de tener sus propios pensamientos, tienen derecho a ser libres, ya que ellos son los que toman la decisión sobre su orientación sexual. No queda más que decir, solo que como sociedad, y con base al existencialismo, debemos llegar a la aceptación de diferencias. Y mi solución al rechazo de esta comunidad, es solamente el respeto a la libertad que define la existencia de cada hombre. De mi parte, eso es todo, y agradezco su atención prestada. Gracias.